hola qué tal amigos cómo están pues nada más para saludarlos tenía semanas que quería hacer esto porque los iba a invitar a un evento que me invitaron de la ncfes aquí en tijuana eran dos fechas en marzo 27 28 parece a veces pues puso para abril que es el 24 25 26 de abril pero pues su propia razón desde todo esto que ha estado pasando de la pandemia del virus pues no ya no se hizo entonces hay una fecha ya no hay fecha no más está pospuesto el evento de verdad no ahorita pues ya no hay fechas para nada por lo mismo todo se ha cancelado todo está está detenido y pues esta parte y pues este evento también no es la excepción entonces pues yo quería invitarlos nomás desde la vez pasada yo los quería invitar para que fueran allí para saludarnos y platicar un poquito y pues que dieran parte de mis figuras no de más que nada de lo vintage que tengo ahí está muy emocionado para porque era la primera vez que iba a participar y pues esperemos más adelante que se pueda hacer se pueda lograr ya que pase todo esto porque ahorita por lo importante es mantenernos en casa como la mayoría de las personas estar este pues encerrado no aquí y pues lo bueno que pues tenemos cosas que hacer no pues yo por aquí lo pronto estaré haciendo videitos de pues tengo muchísimas figuras y cuando llegue a pasar todo esto que esperemos que pase pronto y haya noticias de de todo entonces puedo estar invitando en una mejor panorama de todo esto entonces les mando pues un saludo cuídense bye bye